Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Season of Love War que como vemos está en español, con lo cual todavía mucho mejor Nos dan aquí la bienvenida, saludos gobernador, yo soy Thea y le enseñaré como gobernar su ciudad Para expandir su aldea necesita constructores, emplear 50 constructores de gremios Venimos aquí a los gremios, 50 Y ahí empleamos 50 trabajadores Bien, construimos un huerto Todos los trabajadores en los edificios de producción reciben sueldos Para compensar sus sueldos debe marcar impuestos en el centro de la ciudad Aumentamos ahí un poquillo los impuestos Ahora que todos los súbitos tienen trabajo, para el mes entero puede finalizar el turno y ver los resultados Ahí vemos el reporte, población 0, bienestar menos 10, no están muy contentos No les gustan esos impuestos Perfecto, el emperador está impresionado por su rápido desarrollo Tome su premio del menú misiones Recogemos casitas Operaramos la casa Taller, no olvides las investigaciones Ellas son una buena forma de mejorar el desarrollo general Vamos al taller, herramientas de labranza Finalizamos turno Veamos ahí el reporte, bueno Ya no están mosqueados Vemos ahí bienestar 0 Ya se han hecho la idea de que van a tener que pagar eso Y ya se están conteniendo El tiempo de construcción de los edificios aumenta con su nivel Puede acortar el tiempo de construcción con diamantes Finalice la construcción de casas instantáneamente Yo le devolveré los gastos Vale Vamos a la casita Finalizamos ya Y recogemos las recompensas Cuartel general Vale Veamos aquí Ejército Uy, le damos aquí el cuartel general Trabajo constructores 0 de 50 Vale No perda tiempo Puede concluir gratuitamente Cada construcción con un turno restante Vale Avanzamos Entonces Construye a cuarteles En el nuevo puesto libre Y reclute más legiones Palirar de tiradores Vemos ahí dos de infantería regular Avanzamos gratis Y reclutamos arqueros Vale Ahí está 50 de 50 Los bárbaros se encuentran cerca de su aldea Vamos a atacarlos y saquear sus recursos Vamos entonces Por aquí Y vamos a atacar Ahí tenemos Dominios del Rey Seleccionamos aquí ahora la formación Ahí los tenemos puestos Y atacar Bueno También están todos en esta línea Vale Parece que los manejamos también nosotros Vamos a atacar Seleccionamos el que queremos que ataquen Turno del luchador Al de aquí adelante Y atacamos Solo queda ese Vale Primero tenemos que seleccionarlo Pero a pesar de que solo queda uno No lo selecciono automáticamente Impresionante Ahora prepare su defensa Vale Cuartel general Venimos aquí a la defensa Lo mismo Arqueritos Vale Vale claro Es que vamos hacia este lado No hacia arriba Y finalizamos el turno El invierno llegó Durante el invierno Los trabajadores de la exploración agrícola Terminan Agrícola termina Emplea sus trabajadores En las minas Vale Pues vamos aquí a las minas Toque de veces la mina Y recogemos recompensas Mejor el gremio Ahí lo gradeamos Veamos aquí Investigo herramientas de construcción Recomendado Ahí está completado Hacemos recogerlo Vamos al taller Herramientas de construcción Venga A investigarse Mejor reportar la ciudad Bueno No nos dejan por el momento Ya que pasemos turno directamente La primavera llegó Vale Autorrellenar Vemos ahí La población está contenta Vamos a aumentar Aquí el murillo La puerta de la ciudad Avanzamos gratis Cuartel de tiradores Vale Vemos ahí el huequito Ahí creamos otro Y vamos a crear aquí ahora 50 tiradores Bueno Pero ya nos dicen que Cojamos la recompensa Batalla PvP Primeramente Reclutamos aquí Los 50 Y vamos a atacar PvP estándar Ataque 3 Seleccionamos ahí Los arqueritos estos Y vamos a atacar Bueno Como vemos No es PvP PvP Al principio Vamos contra bots Muy Casi fuera Yo atacaría a otro Solo es uno No debería hacer mucho daño Me centraría casi más Es la cataflacta esa Que está ahí detrás Ahí está fuera Victoria Atacamos una vez más No hay zona de combate Todas las zonas Se sienten un poco Aburridas Oh Castillito Eso no me gusta mucho Pero bueno Siguen siendo bots Ya nos dicen Ayer los que Tenemos que atacar A los arqueros Evidentemente Ya casi están fuera Tenemos a los arqueros También que tenemos Que sacar del medio Uno fuera Lo verdadero es que Los soldaditos estos Puedan atacar directamente A los arqueros Más aún Si están encima De la muralla Vale No se obligan A acabar con el arquerito ese Solo es uno Pero Quedan aquí tres en el medio Primeramente Acabemos con ese Quedan dos Así que tienen vida Ya está Recogemos recompensa Bueno PvP Que digamos No fue Porque eran bots No olviden finalizar el turno Vale Reporte mensual Vale Población Bienestar Bueno Comienza el ordenador Sacaba el tutorial Sacaba el tutorial Centro de la ciudad Ocuraremos No hay trabajadores Sempleados Vale Con lo cual Vamos a ir a gremios Y auto rellenar Ahora ya debería haber Reforzar Vale Finalizar 800 Uff Ni de palo Nos consumiré todos Prácticamente Y aquí Trabajo Tesorería Estado Equilibrio Quería ver si podía Meter más a constructores Por aquí no me dejan Ciérrame esto Tenemos constructores No me deja reclutar más Vale Disponible es cero Y vamos a ver Que nos dicen por aquí Mejoria parque de recursos A nivel 2 Igualmente si no tenemos Constructores Estamos en las mismas No hay trabajadores Empleados Reforzar Vale Este no cuesta mucho Finalizamos Cogemos la recompensa Pero necesitaríamos Más trabajadores Vamos a pasar turno Empleados 100 Protección Y el estar más 7 Bueno Algo útil Pero necesitamos Más trabajadores Seguimos con cero Disponible es cero Muchos soldadí No sé si las casas ¿Dónde están las casas? Casas Capacidad Bueno Tenemos sitio por el momento Necesitamos más población Hay que hacer que Venga más gente Más construcciones Lo podemos hacer por el momento Hacer que tengamos más Constructores Escribido de constructores Constructores Cero de cien Vale No sé por qué Me dejan crear más Necesitamos guía más personal Por aquí No sé qué me quiere esto Vale Tome su regalo Recogemos A los imperiales En un hito Nos dan otro regalito más Inventario Objetivos Milicia Reforce el ataque Reforzadores Activos Bueno Aquí tenemos a 50 mineros Necesitamos más población Realmente Simplemente eso Necesitamos que venga aquí Más población Templo Normal Su regalo Abrimos Abrimos Por si Y aconseguimos Begeminias Necesitamos a más población Bueno Lo que no sé Es si vede mientras Podemos ir a atacar Tal que tiene árbaros Y conquiste sus valores Al principio Vamos a ir a modo normal Dominios del rey Pide refuerzo Seleccionar todos Y pasamos turno Necesito más ciudadanos Población Más 11 Bueno No son muchos más Pero Van viniendo más población Por aquí Legiones locales Y Viene objetivos Tirirí Tirirí Población 200 No me deja atacarle Tirirí Termine el turno Si quieres ir con el ataque Vale Más población La gente de aero Está tan contenta Ataca a los árbaros Ahí así me deja atacarles Pues nada Ahí los mandamos Atacamos Vale Un arquero Otro arquero Me obliga a ponerlos aquí Pues nada Ahí los ponemos Este por aquí Quiero poner a estos No me deja poner el siguiente Pues nada No olvidaré atacar a estos Vale Solamente son estos tres Seleccionamos Este debería llegar ya Al primer golpe Son muy poquitos Entonces tampoco tenemos Mucho problema No necesitaríamos al cuarto En principio Para nada Ahí tenemos la victoria Use los restos del puesto Viejo Y construya uno nuevo Construimos Para La presencia De los árbaros En la provincia Y empezar a recibir tributo Conquiste la fortaleza Veamos ahí Su fortaleza Vamos a atacar Me entero por aquí Y vamos Bueno Solo son estos dos No deberíamos tener problema Ninguno Entre cuatro y seis Pues primero a este Seis y diez Mira ya se los ha cargado Ya está Listos Gano batalla campal Contra dominio del rey Ganar fuerzas de capales Del enemigo Pero Todas las legiones Que participaban En la batalla Están cansadas ¿Dese a continuar Con asalto de la fortaleza? Sí Por supuesto que sí Ahora ya sí Ahora ya sí Vale Bueno Son muy poquitos Es lo bueno que tienen Vamos a ver Uno 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 Vale Pues empezamos Por el arquero Ataca aquí No sé por qué No lo deja atacar ahí Vamos por aquí A ese sí Le dejo A ver si acabas ya Con estar Quero bien Solamente quedan estos De aquí Deberían de caer facilito Completado Sin ningún problema Bien Recursos Vale Madera Piedra Hierro Oro No me las voy a estar Más cuatro Vale Algo bueno Y esto ya es nuestro Esta provincia Está totalmente Desarrollada Vale Regresamos A nuestra basecilla Y bueno Población A ver si ahora Podemos crear aquí Grimio de constructores Trabajo Constructores 0 de 100 A ver qué Autorillenar Créamelos ya Créamelos ya 10 trabajadores Por aquí ¿Tú qué? Quiero que me empieces A trabajar Constructores 10 de 100 Vale Todavía hace falta Muchos más Aquí me dice Que podemos Reclamar algo En el cofcillo Si no me interesa Aquí tenemos El regalito Y necesitamos A mucha más población Carpintería Constructores Vale Vemos que podemos Poner ahí más A ver Vente por aquí Aquí no hay ninguno Por eso está en infinito Cacharía Mercado Portes Y yo quiero Que me crees Aquí Reforzar Finalizar No Constructores Desde 100 Por el momento Podéis seguir poniendo Infinito No sé por qué Reducir un turno Vale Es decir Tres turnos 15 Necesitamos A mucha más población Bueno Vamos a ver Misiones Construcción De escuela Si hay un edificio En construcción Vale Ponemos este primero Y avanzamos gratis Vale Delujazo Ahí tenemos ya la escuela Con lo cual Reclamamos recompensas Mejor en minas Hasta nivel 2 Ahí tenemos la mina En construcción Producción Sí Avanzar Gratis Vale Aquí hay recursos Vale Este ya no me deja Avanzarlo gratis Hay que esperar Necesitamos aquí Más población Vale Eso está Pues Podemos pasar turno Bien Población Más 22 Bien 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 Parece que esto Ya va progresando Vemos ahí Todavía no tienes Los suficientes ¿Cuántos trabajadores Tienes ahora? Eh 10 solo Como que 10 Gremios Ya no hay más Trabajadores A home Pues claro que sí Constructores 32 Trabajo 10 de 20 20.000 Es que esto se va a tardar La vida y más Reforzar Aunque lo estuviéramos Yo creo que va a tardar Un siglo Así que vamos a finalizarlo Ya Si no no acabamos Más con eso A pesar de que nos hemos quedado Sin tal Aquí nos vamos Recompensas Vemos que lleva un montón de tiempo Mejorar la principal Pero bueno Vamos a seguir entonces Con las construcciones Escuela ya la tenemos Cervecería Vale No me la dejas crear Ahora Le costó Y tú me la dejas crear Instantilamente Sí Ahí lo tenemos gratis Vale Tenemos cervecería también Por aquí Como vas tu amigo Constructores 32 de 100 Trabajo 0 de 195 Tenemos que pasar el turno Para que se cree el trabajo Evidentemente Meses Tiriri Y pasamos turno Venga Turno restante 39 de 100 Hasta el nivel 4 Potecione que está el nivel 4 Vale Vale Más población Bien Cremios Criamos los constructores 32 32 Leñadores Horticultores Vale Bájame aquí Quiero más constructores Quiero esto al tope Y esto por aquí Eso es ¿Ves? Ahora sí Aquí Ya regulamos Guay Ahora sí Vamos de 100 En 100 Algo bueno Algo que hemos hecho bien Esto no se puede mejorar Vamos a Mandarlo por aquí Tengo edificio de construcción Quiero ver si me lo dejan Avanzar gratis Vemos que sí El foso Es que hasta nivel 2 Más o menos Solo una cosilla que otra Se puede avanzar gratis Tranquilamente No sé si se ha puesto a hacerse Si no Foso Bueno Trabajo Cero de tal Ahora deberíamos de más trabajadores Y pues 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 Bueno Podemos atacar Podemos pasar turno Vamos a ver Ataque 5 Ataque Vale Deberíamos de seguir por Aquí dando vueltas Ellas Dominos del rey Eso ya es nuestro No sé si habrá algo más Bueno Tenemos ahí nuestro territorio Nos toca este de aquí Lava de la doncella Vale Vamos aquí Atacar Pida refuerzo Seleccionar todos Vale ¿Cómo quieres Obvertir esto? Inmediatamente Va Por uno que cuesta Y vamos a atacar Vale Ya están bien puestos Empiezan ellos Vale Pues Cábanme con los arqueritos De aquí Son 4 pelagatos No tenemos ningún problema Victoria Era bienestar Más 2 Y lo que nos es Donde estará su Su castillito Paz para la derecha No me lo deja mover Y por aquí No se ve más nada Vale Objetivos Lava de la doncella Tratada Construir Ahí está Ahí estás Vamos a atacar Vale Están descansando Todos Están todos Cansados Tenemos que pasar turno Bienestar Menos 6 Bueno Bueno Más 21 De población Ahora en principio Así podríamos atacar A estos Ahí estamos Este Pues sí A este grandote Vemos que ya son un poquito más duros Pero No lo suficiente Listo Turnos también vamos arriba 1 de 15 Toca la segunda ronda Dice que están cansados Menos 5 Vamos a ir a por ellos Deberían de poder Tranquilamente Al de atrás 6 fuera Esos son un montón Podéis atacar a ese No Ya me dice aquí Podéis atacar a estos 3 Pues atacame al arquerito Este de aquí Menos 2 Van cayendo Aunque bueno Están sufriendo aquí bastante A ver el arquero A este 2 fuera Van cayendo 2 en 2 Eso es 3 Y 2 Por aquí quedan 4 Bajamos a 2 Vamos a evitar Ya estos arqueros del medio Y ahora le tocan estos otros Defensa le manda a estos Para ver este de aquí Para que se resisten 2-2 2-2 1-1 Si vas a hacer tan poco daño Pégale por aquí Objetivo inválido Vale Solo saben defender Como vemos no atacan ya Al menos así no van a hacer nada Y aparte ya se lo queda Están aquí Un golpecillo Y se acabó Victoria Veamos las tropas perdidas Pero otro terreno más Que es nuestro Regresamos a nuestra base Comandamos aquí Bueno ya le falta poco Para completar esa construcción Bueno ya nos dicen aquí La que podemos avanzar gratis El foso Bueno Están ahí los trabajadores Dándolo todo Gremios Comandamos aquí Si es total Tenemos población disponible 0 Y forzar el foso Al nivel 3 Bueno El foso está en proceso Aquí también tenemos El huequito este Academia militar Vamos a construirla No sé si me dejará avanzarla gratis Vemos que no Pues nada Vamos a esperar Podemos pasar turno O ir a poder atacar Bueno Atacar no Porque tienen que descansar Nuestros soldados El bienestar Pues no está muy allá Bueno Lo tenemos muy alto 250 Realmente Así que no tenemos Mucho problema No sé si la otra construcción De por aquí abajo Vale Está ahí con el foso Ahora queda para un rato Y bueno Me faltan dos turnos Nos vemos ahí En principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya por aquí Nosotros vamos a continuar avanzando Y luego sería meternos en temas de PvP Nos vemos Chavales Chavales Gracias.